Austa raba laida, raba la bastía, o rama géneres en la lava y cleus de Tucumay da laida. E aquí en la lava y cleus de rama géneres en la lava y cleus de Tucumay. E aquí en la lava y cleus de aquel último cordero inmolado, rama géneres en la lava y cleus de rama géneres en la lava y cleus de rama géneres en la lava y cleus de Tucumay da laida. Bienaventurado eres, raba laida, en la lava y cleus de omistro Nicolás. Porque de cierto, raba laida, rama géneres que mi espíritu santo ha descendido sobre tu vida, raba laida. Por el caer en la lava y cleus de por mucho tiempo me clamaste. Me decías, señor, ya no siento lo mismo. ¿Qué está aconteciendo con mi vida, rama géneres, raba laida, rama géneres? Ah, cuánto tiempo me clamaste, oh varón, diciéndome, señor, parece que ahí mi corazón se ha empeado, rama géneres. ¿O acaso te miento, varón, rama géneres, te digo, es cierto que este sido el día y la hora, rama géneres, en el cual yo he depositado mi espíritu sobre tu vida, rama géneres, en el cual, en la lava y cleus de raba laida. Y he puesto gracias sobre ti, en la lava y cleus de, porque has sido sincero delante de Jehová tu Dios. Te digo ahí, rama géneres, en la lava y cleus de raba laida, que en esta hora hayas renovado tus fuerzas en la lava y cleus de, que ahí en la lava y cleus de yo voy a utilizar tu vida grandemente, rama géneres. Que ahí en la lava y cleus de raba laida, te llevaré a ti y a tu compañera, rama géneres, en la lava y cleus de, a glorificar mi nombre, en la lava y cleus de, que ahí en la lava y cleus de, todo es pasajero, varón, en la lava y cleus de, que lo material perece en la lava y cleus de, pero aquello que te imparte mi espíritu no perecerá, rebelde, claus de, me dice, señor, hay muchas cosas que no entiendo, rama géneres, que ahí en la lava y cleus de, no puedo entender ahora, rama géneres, que ahora en la lava y cleus de, pero te digo, varón, rama géneres, que todo obra para mí en la lava y cleus de, que todo tiene su tiempo y su hora, rama géneres, que ahí, Raba laida, tú no imaginas lo que yo haré a través de tus manos, rama géneres, si tú permaneces tomado de mi mano, rama géneres, te digo, varón, en la lava y cleus de, que has cumplido con Jehová en la lava y cleus de, rama géneres, que yo conozco tu necesidad, rama géneres, y te digo, que yo abriré la puerta de los cielos, para bendecir tu hogar en la lava y cleus de, en abundancia, que bendeciré, rama géneres, rama géneres, aún cuando ahí yo ponga aquel fruto en aquel vientre, rama géneres, rama géneres, te digo, varón, tómate de mi mano en la lava y cleus de, y no te sueltes, no te sueltes, rama géneres, me clamabas por una palabra, cuánto tiempo, y decías, señor, me siento, aún con el solo rabadaida, porque aún mi compañera es tu vaso, ¿cómo podré yo decirle aquello, rabadaida? Mas ahí te muestro mi grande amor y mi grande misericordia, que yo lo conozco todo desde los cielos, que ahí yo conozco el anhelo tan grande en tu corazón, rabadaida, que ahí en la lava y cleus de, me dices, señor, cuán necesario es en este momento, tú me entiendes, oh varón, que ahí tú me dices, señor, pero busco la manera de revalarida, y aún no hallo cómo tener aquello, rebele clausta, te digo, varón, en la lava y cleus de, rama géneres, que vas en la lava y cleus de, rabadaida, cada día en la lava y cleus de, vas a tomar la mano de tu compañera, rebele clausta, y a elevarla hacia los cielos, y que ahí dirás, en la lava y cleus de, rama géneres, porque tú lo prometiste, oh Jehová, y yo te he creído, rabadaida, tú serás propicio a mi necesidad, y verás que de aquí a un tiempo, rabadaida, ahí aquí a un tiempo, en la lava y cleus de, yo bendeciré tu vida, rabadaida, y la de tu compañera, sé por cuánto has pasado, sé por cuánta necesidad, este muy pequeño, rebele clausta, pero yo honro al que me honra, rabadaida, te digo en esta hora, rebele clausta, oh líder claudia, en la lava y cleus de, vas a presentarme tus manos, rabadaida, en la lava y cleus de, rama géneres, vas a presentarme tus manos, que sea yo limpiando tus manos, rabadaida, tu vida rebele clausta, y vas a tomar aquel aceite de mi unción, y vas a tomar aquel aceite de mi unción, rama géneres, te digo, vas a colocarte sobre tus manos, aquel aceite, rabadaida, y tú, oh varón, Nicolás, en la lava y cleus de, rabadaida, puedas presentarte frente a mi altar, rabadaida, bendito Dios, en la lava y cleus de, rama géneres, vas a ungir la vida, rabadaida, de aquel siervo, rabadaida, y vas a reprender, rebele clausta, todo espíritu de pobreza, en esta hora, vas a reprender, en la lava y cleus de, todo espíritu de estancamiento, vas a reprender, en esta hora, rebele clausta, toda miseria que hay, rebele clausta, han condenado, su vida, rebele clausta, de generación, en generación, rebele clausta, hazlo ahora, rabadaida, rabada vacía, si señor, en esta hora, padre, presento mis manos, delante de tu trono, señor, y te pido, padre, una gota de tu sangre, purifica mis manos, mi boca, mi pensamiento, de la cabeza, los pies, señor, y obra a través de mí, señor, santificame, señor, instrumento inútil, en tus manos, poderoso fuego, del espíritu santo, sobre mi vida, señor, unjo mis manos, en esta hora, padre, gracias por tu presencia, señor, ahora unjo a tu siervo, padre santo, bendito seas tú, señor, en el nombre, poderoso de Jesús, y su mano, rabadaida, señor, en el nombre, poderoso, y es la fuente, con la cual, yo deposito, fuerza, para que el trabajo, reabalarga, sí, señor, en esta hora, padre, con la autoridad, que tú me has dado, señor, en esta hora, por el poder, de la palabra, de Jehová, y en el nombre, de Jesús, de Nazaret, por la sangre roja, viva, de Jesucristo, espíritu inmundo, de miseria, de pobreza, de estancamiento, que ha venido, sobre aquel, Nicolás, sirvo tuyo, ministro tuyo, señor, eres asado, encadenado, amordazado, descuartizado, y arrancado, de su vida, que ha venido, sobre él, de generación, en generación, en esta hora, se rompe, toda cadena, toda maldición, de miseria, todo hurtador, de fe, en esta hora, por la palabra, de Jehová, suelta su vida, porque eres libre, y eres prosperado, por la sangre, de Jesús, eres atado, encadenado, y lanzado, a las profundidades, del infierno, vete, y no vuelves, nunca más, a su vida, porque él, pertenece, a Cristo, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, lo ha hecho libre, en el nombre de Jesús, Señor, he hecho esta, mi Señor, tu palabra, por ramas, que enderecen, la valleta, leo usted, te doy muestra, de mi amor, oh varón, que amo, tu vida, y la de tu compañera, grandemente, rebelde, claustra, vas a decir, por tres veces, en mi nombre, rabalaida, libre soy, en el nombre, de Jesús, de Beleclaus, en el nombre, del Padre, del Hijo, del Espíritu, Santo de Dios, libre soy, en el nombre, de Jesús, libre soy, en el nombre, de Jesús, libre soy, en el nombre, de Jesús, Señor, Dios mío, gracias, rabalaida, porque yo, bendigo, tu vida, te digo, y bendigo, tu hogar, oh varón, red leclados, bendigo, tu trabajo, en Dalaba y Cleus, bendigo, tus proyectos, rabalaida, y bendigo, aún, tu camino, rabalaida, porque, donde quiera, que tu vayas, rabalaida, yo iré, con vosotros, en Dalaba y Cleus, te, ve, glorificando, mi nombre, rebele, claus, gloria, Dios, señor, gloria, Dios, señor, gloria, Dios, Padre Santo, señor, Dios mío, gracias, señor, Dios, padre, rey, todo poderoso, gloria, Dios, gloria, 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 y darraba, la vacía, porque, de cierto, que yo soy quien liberto mi pueblo, que ahí muestro mis maravillas y prodigios en Dalaba y Cleus, te digo, iglesia amada, que bienaventurada eres, rebelde, claus, si me abrieses tu corazón en Dalaba y Cleus, por el que yo haría maravillas y prodigios, aun vuestras vidas y vuestras almas, que me dicen, señor, cuando escucharás mi clamor, rebelde, claus, te digo, ramagenderes en Dalaba y Cleus, de Rabalaida, que ahí yo soy quien escucha, rebelde, claus, mas yo tengo día y hora señalada, rabalaida, o ramalama, sía, ramalima, soa, en Dalaba y Cleus, te digo, mujer, rebelde, claus, claus, clara es tu nombre, que bienaventurada eres, rebelde, claus, porque has puesto tu confianza en Jehová de los ejércitos, te digo, en Dalaba y Cleus, que yo soy tu fuerza y tu fortaleza, tu pronto auxilio en medio de la tribulación, ramagenderes, que yo sé, en Dalaba y Cleus, de tu necesidad, que yo conozco por aquello que estás pasando, rebelde, claus, pero ahí en Dalaba y Cleus, te yo te daré las fuerzas, que ahí yo abriré las puertas, que yo bendeciré tu vida, ramagenderes, que ahí ahí en Dalaba y Cleus, que ahí yo hago proezas, en Dalaba y Cleus, que ahí rebeleclausta, rababaldascía, rababazoa, que digo, iglesia sigue adelante, Sigue llevando mi palabra, Ramagendes Que tendrás tu recompensa, Rebele Clausta, Rebele Clandalaya Que ahí en Dalaba y Cleuste Ahí en mis memorias, Rebele Clausta Yo ahí tengo tu petición, Rebele Clausta Te digo iglesia, no te olvides que te he dado promesas en Dalaba y Cleuste Que no has sido el hombre que te ha prometido Si no en Dalaba y Cleuste, Ramagendes He sido yo Jehová, Rebele Clausta Quien te ha dado aquello, Rebele Clandalaya Y que yo Jehová cumpliré, Rebele Clausta Porque Jehová es bueno, Iglesia amada Porque para siempre es su misericordia, Señor Por Ramagendes, porque Jehová es bueno, Iglesia amada, Rebele Clausta Porque para siempre es su misericordia, Señor Porque para siempre es mi misericordia, Iglesia amada, Rebele Clausta Sigue caminando, Rebele Clandalaya Sigue glorificando mi nombre en Dalaba y Cleuste Sigue buscándome cada día más en Dalaba y Cleuste O Ramagendes, en Dalaba y Cleuste Amo vuestras vidas grandemente, Rebele Clandalaya Y hasta aquí palabra de lo alto, por medio de este vaso Ramagendes Gracias, Señor Padre Santo En el nombre precioso de Jesús Amo vuestras vidas grandemente Amo vuestras vidas grandemente